Presentación del proyecto del nuevo espacio multiusos en la pedanía de los Anguijes. Con esta nueva instalación, cuya construcción se prevé iniciar en los primeros meses de 2023, se dará respuesta a una necesidad sin cubrir en la pedanía. Este nuevo espacio tendrá una superficie construida de 433 metros cuadrados y quedará dividida en dos zonas. Una será de uso diario que albergará el salón social con una superficie aproximada de 120 metros útiles entre acceso, salón social, aseos y almacén. La otra será de uso más puntual. La Diputación de Albacete reivindica que las demandas de quienes viven en el medio rural sean atendidas en el futuro nuevo mapa de transporte por autobús en el que está trabajando el Gobierno de España de forma coordinada con los gobiernos regionales. Con ello, pretenden ofrecer un servicio que mejore sustancialmente el que se ha tenido hasta ahora, garantizando la igualdad de oportunidades y de acceso a los recursos básicos se viva donde se viva. La Policía Nacional ha detenido en Albacete a una joven de 20 años como presunta autora de un delito de estafa, ya que colaboró con una organización criminal recibiendo en su cuenta bancaria hasta seis transferencias fraudulentas por casi 1.700 euros a cambio de quedarse con una comisión. La investigación reveló que la mujer disponía de otras cuentas y aplicaciones bancarias a su nombre, al parecer con intenciones delictivas, y que la colaboración con la organización criminal comenzó cuando respondió a una supuesta oferta de trabajo que le llegó a través de una red social de mensajería. Al parecer le ofrecieron dinero fácil a cambio de abrir cuentas o aplicaciones de criptomonedas en las que recibía transferencias a cambio de quedarse con una comisión. La Concejalía de Emprendimiento y Promoción Económica convoca ayudas por importe de 350.000 euros para incentivar la inversión en competitividad. Laura Avellaneda ha avanzado que su servicio ya está trabajando en las bases de esta nueva convocatoria dirigida a la mejora de la competitividad del tejido empresarial albaceteño. El Gobierno regional prorroga desde Albacete y las medidas preventivas contra incendios ante la segunda ola de calor prevista. Medidas que pasan por la limitación del uso de maquinaria agrícola en las horas centrales del día, concretamente de 12 del mediodía a 10 de la noche, ante el alto riesgo de propagación de incendios forestales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!